Bueno, el cuento de hoy es bárbaro, bicho. Cuando Aniceto volvió al galope. Cuento auténtico que aquí les va, oiganlo. Hacía varios meses que Aniceto Prieto se había ido del galope buscando nuevos rumbos. Habían pasado los días y el pueblo triste seguía dejando pasar lentamente las horas en aquel letargo de cada día. En el poste de telégrafos, un perro con la pata levantada, regándolo. Dos huices cantando sentados sobre el alambre. Dos burros pastando en la plaza. Y una chancha flaca seguida de nueve cerditos tiernos atravesando la calle principal. Ese era el movimiento del galope a aquella hora de aquel día, bicho. Eran las tres de la tarde. ¿Mmm? ¿Sí? Y en el corredor de la casona de los Prietos, doña Tula de Silla. Jebaristo. ¿Eh? Se fue al fin pancreasio, ¿eh? Uf. Sí, ya se fue, hombre. Se fue muy de mañana, por cierto. Y ahí no se fue para la mina Limón. Ah, sí, sí, es verdad. Ay, te fijas. Te fijas, Jebaristo, que a Niceto hace falta en el pueblo, ¿eh? ¿Qué hace falta a vos? ¿Solo a vos? No, 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 no. No solo a mí, Jebaristo. Ya ves, la semana pasada que vino el Padrecito, no hubo una persona que le ayudara a decir la misa, ni siquiera a tocar la campana el campanario, y mucho menos a recoger la limosna. Ay, es que solo a Niceto, solo mi a Niceto, mi hijito querido, es el único que sabe hacer todo eso. Sí, 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 solo tu hijito del alma, que diario te saca veinte bolas para irse a beber cuaro. Ay, eso es lo malo. Solo de lo malo te acordás, Jebaristo. Estás igualito a pancreasio, hermano. Es verdad, hombre, sí, es verdad. De lo bueno nunca te acordás, nunca. Ay, mi hijito, ¿cuándo volverá? ¿Cuándo, cuándo? Por Dios santo, Tula. Hemos pasado unos meses en paz, gracias a Dios. Y hasta vos suspirando por qué vuelva tu hijo a Niceto. Una carta para usted, doña Tula. Ay, Dios mío, él debe ser de a Niceto. A ver, a ver, dame la carta, a ver, dámela, a ver. Aquí la tiene, doña Tula, tómela, aquí la tiene. A ver, aquí, ya la abrí, sí, sí. Oye, Barito, ¿y lo que dice? A ver. A ver. Querida mamita. Querida mamita. Muy pronto estaré de vuelta en...